Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La Secretaría de Política Social no suspenderá los programas de apoyo a la población Durante el proceso electoral Afirmó Rodrigo Maldonado López, titular de la dependencia Todos los programas deben de estar blindados Todos los programas deben de estar transparentados Ese es un principio que tenemos que tener Al margen de cualquier elección Pero bueno, pues hoy más que nunca Ante estas circunstancias se tiene que realizar de una manera muy muy pulcra Y ante ello de cara a la ciudadanía En la entrevista indicó que la entrega de los apoyos no se realizará en eventos públicos Todo se entregará directamente a la población para evitar contaminación política Y por ello, bueno, pues estaremos muy al pendiente Y pues bueno, con mucha transparencia Trabajando para que la ciudadanía Tampoco deje de recibir los beneficios Y las acciones que el gobierno tiene Para los michoacanos Subrayó que estas acciones son con el propósito de proteger A los michoacanos menos favorecidos Y no impactar en su economía Para Cuasar TV, Héctor Moreno